en lo que más esto pero estoy contento que por lo menos hubo el esfuerzo de conseguir mi música para todos ustedes, Salsa Mundial y dice así agarra el cuaderno agarra el cuaderno si señor hay una cosa que Charlie aprendió el repertorio en la carretera de Maracay venía para acá aprendiéndose el repertorio tremendo esfuerzo, un aplauso para él, si señor ¡Gracias! y si pague en ella no importa donde naces ella siempre estará alegrando a cualquier lugar decir que en el amor los latinos primero a otros continentes que la baila que la canta y la tierra igual que mi pueblo caliente que sea y la tierra que sea 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 Acerca a la persona, cuando se comunica Atreve de su aire sexual Inspira alegría y sentimiento Es amor, compasión y amistad Yo no sé lo que digo Sin duda, el polémico no me deja ir a la paz La Reina Niga, Right La Reina Niga Comic 2 En el museo, en el museo En el museo se escucha Que soy tú el extranjero La Reina Niga La Reina Niga Salsa, Sambuja, que va a regresar En la base del Caribe, toda América Latina Y en que mis salsas escuchan, que lleven junto a la Argentina Salsa, Sambuja, Sambuja, que alegra tu vida Con Salsa, Sambuja, que va a regresar Con mucho orgullo y honor, se pone de manifiesto Si, señores, se escucha en el cuchuacero Correspondo a Sambuja, que alegra tu vida Parce a сл� them na, enrollment la década De la energía Si, señores, se escucha en el cuchuacero Por serán nascar tu vida De los mismos caballeros C-Y en la mano acá de alапaña esta vez El pianista y la clave a ustedes que dicen ¡Pap! 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 ¡Pap ¡Gracias! 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 ¡Vaya! No, no, no se rían, vámonos, 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 no se rían, que tú trajo en serio, pues, aplausos para ustedes, el pueblo más guataquero que yo conozco. ¡A mi gente de Caracas yo la quiero saludar! Y un tambor de Venezuela yo te vengo a te inspirar. ¡Haga una bulla que viva mi Venezuela! 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 Y la bulla de carame que dice Y la bulla de carame que dice Y la bulla de carame que dice Y la bulla de carame que dice